Si se creen cefados terminan en la lona Son pura pinta pero de Ronald McDonald La vida tira líneas que la gancha perfecciona Empezamos en el potero como Diego Maradona Comando estilo loco, donde yo milito Empezó como un juego, hoy soy un rapadito Esa es la verdad de toda la crew Hacer rap para el pueblo, no pa' fañar en Youtube Se abre escrito tema en papel y showbook Caminamos contra el viento siempre con nuestra actitud Sabes que mi perfume es humo del incienso Y a tu micro puto lo pongo en silencio Cadena underground, de por vida de sentencio Muerte a los putos que transan con el comercio Si es rap loco, es rap para el barrio No cambio mi vida por tocar en escenarios Son varios que no llegan a los pedales Vocales locales sobre instrumentales Rap estilo loco del barrio pa' los reales MDB crew no somos una banda Somos compañeros de calle y de parranda Te pido que me escuchen o que hagas palmas De que no somos artistas, una banda musical Somos terroristas por la causa original Detonando los vinilos, explotando en el freestyle Rapeando all day, escribiendo in the night Me olvido de personas, como de poner tilde Me olvido tu cumpleaños, pero no el trago de Gil No olvídate de todo y recordá ser humilde O te romperán por dentro como la que convertible Voy lleva al escabio que yo pongo a la yerba Ranchas de estilo loco Puro rap entre las nieblas de los cigarros Casi siempre alguien se acuerda Esa es nuestra vida Somos vagos de mierda Y con orgullo, criado entre los yuyos Sé que pocos me escuchan, pero en muchos yo influyo Personalmente, menta autodidacta A mí nadie me enseñó, porque nadie sabe nada No, nadie sabe nada Ah, vagatela MC de barrio Crew Tres tragos de alcohol, junto con los perros Dos cerros quemados, totalmente por el fuego Un tema de rap, y mi cabeza muevo Elevo con uno de los buenos Para los conflictos, hay soluciones Para el terror, hay maricones Pero para tus temas, no hay recicladores Solo tachos de basura, por los rincones Olvídate de eso, si todo andas pensando La vida es una sola, para qué irla cambiando Solo dejas llevar, y empieza a viajar Seguigo a tu destino, no vas a llegar HDHash, MDB We stand out like bird shit on a black shoe TBR Clica No vas a cambiar, lo que vas a hacer Y no vas a perder, si sabes reconocer La derrota en muchas formas, vas a conocer Y tu vida en la tierra, una vez podés perder Dejate de joder, conformar caminos Descansa un rato, y tómate un vino Nunca vas a estar solo, si están tus amigos Eso es lo que respeto, de mis amistades Valora tus amigos, no busques el detalle Los mejores éxitos se quedan en las calles Ya, si La Patagonia está que arde HDHash, MDB Vagatela Los hijos del desastre 2013 Desde bajo tierra Estilo loco El llave en los controles Autodidactas, clica TBR 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 TBR